Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. Bien, ok, vamos a ver. Chequemos. Micrófono con efecto de proximidad, ok. Luz tipo película de terror, ok. Vamos allá. Vamos a empezar con el video. Ok. En este video, bueno, después de la tontería de hoy, ya me tranqué. La tontería del día de hoy me tranqué. Ok, en este video venía a contestar a algunos comentarios, ven que hace... Tengo un poquito abandonada la parte de comentarios, por lo menos en videos, así que vamos a comentar algunas cositas. Como ven me creé una aplicación con... o en este caso con la parte de comentarios, bien, pero bueno. Ok, vamos a esconder esto aquí, con lo que se vea más grande. Sí, es un poco incómodo estar en esta posición. En este caso, vamos a venir para acá. FreedMakeskin2. Este loguito yo lo he visto en otra persona, tenía este mismo loguito. No sé si era la misma persona. Sí, aparentemente la misma persona. Este usuario antes, si no me equivoco, era Enzo, si no recuerdo mal. No, 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 porque este video, este canal tiene solo... Solo... Solo memes, solo memes, recuperación de memes, así que no, no es. Enzo... Ay, no recuerdo cuánto han... Enzo algo utilizaba un loguito igual a este. No sé de... a ver, no sé dónde sacan ese... De dónde sacan ese dibujo. Realmente no tengo ni idea dónde sacan ese dibujo. Hola, bro, podés hacer un video de un presupuesto de 700 dólares para jugar en un monitor 1440p. Sí, y también te puedo hacer un presupuesto para jugar a 4K con 200 pesos. No sé, a ver, me parece... Voy a intentar hacerlo. El detalle es el siguiente. ¿A qué juegos querés jugar en 144Hz, básicamente? ¿Bien? Si tú me decís, vas a jugar a CSGO, vas a jugar a Fortnite, vas a jugar a... No sé... A Overwatch. Vas a jugar a Dota. Por ejemplo... A la nueva versión de Dota, por ejemplo... Puede que podrías hacer un presupuesto por ese dinero, para jugar a 144Hz. Pero no me... a ver, no me pidas que por ese dinero te hagan presupuesto para jugar, no sé, a... A Red Dead Redemption 2... A 144Hz, por ejemplo. Se entiende, ¿no? Red Dead Redemption 2 es un juego que a día de hoy, para jugar la 1080p... A 60Hz, pues seas una 590 o una Rx5... Una Vega C56, por ejemplo. ¿Bien? Ni siquiera una 580 te da. Para jugar a 60Hz... A 60 FPS, básicamente, perdón. Entonces, el detalle es, ¿para qué tipo de juegos? Conténtame, ¿para qué tipo de juegos querés jugar vos? Si tú me decís, quiero jugar a juegos competitivos... Y en esas 6 frames, o sea, buenos... O los juegos... Masivos, digamos de esta forma... Juegos masivos, juegos de tipo... Online, básicamente. Juegos online. Similares a D-Sport. Que ya le digo, son esos... Counter Strike, o sea, CSGO... Fortnite... Puede haber algún Overwatch... Y algún tipo de cosas... Ese tipo de cosas... Son juegos que... Son menos exigentes que la mayoría de juegos AAA. En ese caso, podrías jugar a... 101.24Hz. Y, si ese es el caso, que tú querés... Avísame, contestame, en este video... Acá en este podcast del video... Y sí, podríamos hacer un presupuesto con ese dinero. Brother, necesito tu ayuda de nuevo. Resulta que hay un PC Gamer... En un grupo de Face... Que está a 13.000 pesos. Es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Windows 7, una GTX 1050 Ti... De 4 GB... Un AMD Phenon... 2X... 6, 11, 11, 100... O sea, perdón... 1100... T... Y 4 núcleos... No... Si dice Phenon 2x6... Son 6 núcleos... Son 4... Pero, para empezar, primero... Porque, acá estaba... Esto es el nombre... Y el port es la cantidad de minúsculos que tiene. Son 6 núcleos. Y a diferencia de los FX... Estos sí eran 6 núcleos. Los FX... Los procesadores de 8 núcleos... No eran 8 realmente... Sino que una cosa rara... Que me inventó IMD. Y, en este caso... Los Phenon sí eran 6 núcleos. Eh... AROC... 6... 960 GM... Y... 16 GB de RAM... No me decís a qué frecuencia... Pero bueno, eso es lo de menos... O... Tiene relevancia, pero bueno... Eh... 1 TB... Western Digital... Blue... Fuente de 500 Watt... Eh... 80 Plus... Bronze... No me decís la marca... No me decís el fabricante... Nada... O sea, no me decís el... Perdón... El modelo... No me decís el fabricante... No me decís nada... Pero bueno... Suponiendo... Digamos... Suponiendo que es una fuente de buena calidad... Bien... La certificación no significa nada... Significa... Ya que lo voy a explicar en otros momentos... Que la certificación lo único que explica es que... De los 500 Watt... En este caso... Va a consumir... Vas a consumir... Si tú tenés... Eh... Un consumo de 500 Watt... En la computadora... El 80%... O sea... Vas a tener una pérdida... Vas a perder muy poca energía... Básicamente... Si tenés un consumo... Por ejemplo... De... 560... O 580 Watt... De esos... 580 Watt... El 80%... O más del 80%... Se va a estar utilizando... Y el otro... 20% se va a estar depreciando... Eso lo único que significa... La certificación de 80 Plus... Nada más... La eficiencia energética... Nada más... Puedes encontrar una fuente de 80 Plus... Que sea una mierda igualmente... Por más que sea eficiente... Pero bueno... Supongamos que es una fuente buena... Empezamos suponiendo que es una fuente buena... Para levantar ese procesador... Tiene su fuente una fuente más o menos buena... Eh... Arrox 960M... Volvemos con este chipset... Este chipset no... No es un chipset muy bueno... Que hagamos para overclock... Vamos a ver... Vamos a buscar este modelo en particular... Pero si es una 960... No tiene... Es una... Es una graphic... Es una... Es una madre que no tiene un overclock... Muy bueno... Que hagamos... Vamos a ver... Cómo está la fase... Esto... Eh... No... No, no... Esto es una... Esta... Esta... Con esta... Con esta... Con esta madre... Olvídale que va a ser el overclock... Olvídale que va a ser el overclock... Ni en pedo... Con esa fase de alimentación que tiene... No va a ser el overclock... O sea... Tienes que usar... O sea... Supongo que vas a tener que utilizar... El reloj... Los relojes de stock... Del procesador... Bien... Eh... 16 GB de RAM... Y el disc... El procesador... Acá tenemos un problema... Y este... El siguiente... Este procesador... Es un procesador... Vamos a ver... Vamos a ver acá... Esto... Este procesador... Es una ideología... Muy muy vieja... Es... Eh... DDR... Es AM3... Vamos a ver la... La litografía... Pero esto... Supongo que esto es... ¿Cuánto? ¿60 nanómetros? Más o menos... ¿60 nanómetros? Un poco más... Eh... Si no recuerdo... En esta época... Ya eran de 64... O algo por el estilo... Es una litografía gigantesca... Para... O sea... A día de hoy... Es una litografía... Muy vieja... No me hice la litografía... Quiero ver de qué año es... Pero esto es 2009... 2010... O menos incluso... ¿Dónde está? 125 watts... 125 vatios... A día de hoy sería impensable... Un procesador de 125 vatios... Con 6 núcleos nada más... Eh... DDR3... Soporta DDR3 nada más... Si no... Esto es... Viejísimo... 2010... 2010... Fecha de fabricación... 2010... Y no encuentro la litografía... Pero si es 2010... Si es 2010... Supongo que sería... De 60 nanómetros... Una cosa por el estilo... Me defieron por 6... Vamos a ver si por acá encuentro... En algún lugar encuentro... Eh... La litografía... Quiero ver la litografía... Pero... Siendo lo que... Viendo lo que es... Es... Bastante... Bastante viejo... O sea... La litografía es... Upa... Supongo yo más o menos... Esos 60 nanómetros... O algo por el estilo... Escritorio... Disponible... Marca de peso... No disponible... Ok... A esto es a lo que yo me refiero... Particularmente... Siempre con el hecho de que... 45 nanómetros... 45 nanómetros... No está mal... 45 nanómetros... Bueno... No está tan mal realmente... Pero bueno... Vamos a ver... Estoy mirando particularmente... Algunas... Eh... Comparativas... Actuales... De... Juegos... Con esta computación... De un Phenom... 2... X6... Con una 1050... Con una 1050 Ti... Detalle que con la 1050... Ya con la 1050... Hay un cuello de botella considerable... Bien... Con la 1050... Ya hay... De por sí hay un cuello de botella considerable... Eh... Gráficos medios... O gráficos altos... En algunos juegos... Eh... El consumo de procesador... Se eleva muchísimo... O sea... Hay un consumo... Muy alto de procesador... De en torno al 80... 90... O hasta 100% por momentos... Y la gráfica... Se está cagando de risa... Básicamente... O sea... Esta gráfica... La 1050... Ni siquiera la 1050 Ti... La 1050 Ti es peor todavía... Eh... Entonces... Vamos a venir por acá... Vamos a ver en este caso... La... Ya he encontrado... Vamos a ver por ejemplo... Por ejemplo... Acá vamos a ver... Acá tenemos... Vamos a mirar este detalle... Bien... Eh... Aquí... En bajo... El consumo de... De la gráfica está en el 64%... En medio está en el 91%... Y en el alto... O sea en ultra... Está en el 99%... Bien... Y el procesador... Por ejemplo... Está en el 72%... O sea... Por ejemplo... Este juego sería más o menos jugable... En este juego no habría muchas cosas... Por ejemplo... Puntualmente... ¿No? Pero el detalle... Por ejemplo... ¿Qué pasa acá? Eh... Aquí tenemos el 99%... Pero si nos fijamos... Hay 45... 45 FPS... ¿No? Vamos a ver un poquito... Pero... Va a ver que se... Concerra más o menos... Si nos fijamos aquí abajo... Por ejemplo... La persona nos puso los... 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 Los FPS... 50 de media... Eh... En bajo... 45 de media... En medios... Y 40 de media... En... En ultra... Bien... Ahora se vamos por ejemplo... A un juego como Fallout... Y piensen que estos no son juegos demasiado exigentes tampoco... Eh... En bajo tenemos 48... Pero si fijan... Por ejemplo... En... En bajo... Tenemos un 38% del procesador... De la gráfica utilizada... Y en alto tenemos... Eh... En ultra tenemos un 70%... Bien... Y aún así no nos llevamos a 26 FPS... No nos llevamos a 25 FPS... Bien... Y acá... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué particularmente? Bueno... El procesador... En este caso vemos que el procesador está casi todo al máximo... Y no llegan... A usar el 100% de la gráfica... Bien... Vamos a GTA por ejemplo... Vamos a GTA y nos vamos a encontrar con algo... Lo interesante... Y GTA es que... GTA utiliza bastante bien esta gráfica... Pero bueno... Si nos veamos aquí... 94% de la gráfica... Y acá tenemos un 37% de la gráfica... Bien... Cuando subimos... Ah... Le pasa que acá está la revés... Acá está Slow... Y esto es High... Ultra... Bien... En este caso por ejemplo... GTA sería bastante jugable... Más de 30 FPS... Está bien... 35 FPS de media... No son 60... Pero bueno... Acá tenemos Skyrim por ejemplo... Fíjense que este juego... Esto te lo hizo en 2020... Pero es un juego que no son muy recientes tampoco... Porque... Ponerle... A este procesador y a esta gráfica... Ponerle juegos mucho más modernos... Sería complicado... Bien... Porque haría un cuello de botella... Mucho más evidente el procesador... Bien... Sería mucho más marcado el cuello de botella... Bien... Sí, más o menos... Lo mismo... En Low... En Ultra... En Ultra se usa más la gráfica... O sea... Se usa más la gráfica... Pero también hay un cuello... En este caso se usa un cuello con el procesador... Bien... El procesador no llega a cargar la gráfica del 100%... Estamos hablando de una de 50% nada más... Bien... Y vamos a ir a otro juego... Vamos a ver por ejemplo... Vamos a ir a uno un poco más reciente... Como por ejemplo... Como GTA... En CSGO... CSGO se da una cosa muy extraña... Y es que en CSGO... Tanto en Bajo como en Ultra... Son los mismos cuadros... O prácticamente los mismos cuadros... Bien... Y no se llega a utilizar la gráfica... Este caso es mucho más notorio... En este caso es muy evidente... El cuello que está haciendo el procesador... Básicamente... Si nos fijamos aquí... Ahí está utilizado el 20% de la gráfica... Nos da 40... Nos da... A ver... Si uno acá nos dice que da el promedio... Nos da cuánto... 50 FPS de promedio... En Bajo... Pero como vemos... La gráfica está utilizada en un 20% como mucho... En Ultra está utilizado un 30... 40% como máximo... Bien... 40%... Pero no llega a veces... Y tenemos los mismos cuadros... Básicamente... Obviamente... Si ponemos aquí... Vemos que en Bajo... Los cuadros son mucho más... O sea... Perdón... En Ultra los cuadros son mucho más estables... Eso es raro... En Ultra... Los cuadros se mantienen siempre por encima de los 50... En cambio... En Bajo... Hay mucho más variación... Bien... Pero bueno... Detalle... Eh... Vendríamos por acá... Detalle... Ya con una D50... Tienes un contenido bastante considerable... En algunos juegos... O en la mayoría de los juegos... Diría yo... Porque es un procesador que si bien tiene... Ok... Tiene 6 hilos... Sí... Pero es una litografía muy vieja... Son 45 nanómetros... Bien... Esos procesadores... Esos procesadores... A ese procesador seguramente le podías hacer un poco de overclock... Subirle un poco más de... Eh... Las frecuencias... Y con eso compensar un poquito la falta de... IPC... Compensar un poquito... No mucho... Pero creo que los procesadores T no se podían overclockar mucho tampoco... No se podía hacer mucho overclock... Entonces... ¿Vale la pena? ¿Qué sé yo? Como... Por el precio... La DG para mí... La DG acá estaría... La cuestión sería el precio... Tenés una gráfica... 10.50 TI... Y... 10.60 yen... De mobile RAM... Y un procesador... Una madre... De gama baja en su momento... Un procesador decente... Por 13.000 pesos... ¿Vale la pena? Sí vale la pena... Yo pienso que vale la pena... Ahora... Con ese... Por ese dinero... No pretendas jugar a... 1080p... A todo el Ultra... Ni en pedo... ¿No? ¿Por qué? Por este caso... No por la gráfica... Que la gráfica podría... Seguramente... Eh... Pero... Lo que no puede es el procesador... A ver... Me explico mejor... Dije mal... Con esa... Con... Con esa gráfica... Con la DG50 TI... Seguramente en gráficos medios... Vas a poder jugar a 60 FPS... O más... En gráficos medios... Gráficos medios... Gráficos altos... Entonces aquí estaría el procesador... El procesador te va a hacer cuello a botella... Como vemos... Ya vimos... En que... Eh... En varios juegos... Que no son demasiado modernos tampoco... Ya hacía cuello a botella... Tened en cuenta que a día de hoy... Los juegos actuales... Piden... Más procesador... Que esos juegos que estaban ahí... En su momento... Eh... En su momento... Eh... Había motores como el... El de un... El de Valve... Que es el... El Surce... Que eran juegos que... Eran motores que... Eran considerados... Bastante exigentes... Con el procesador... Bien... A día de hoy... Hay motores que piden mucho más... Tiran mucho más del procesador... Que el motor... El motor Surce... Bien... A día de hoy... Te vas a encontrar con juegos que te tiran... De 6 o de 8 núcleos... Bien... Sin ningún problema... Y además... Tienen que ser núcleos grandes... Bien... Vas a encontrar que a día de hoy... Hay juegos que... Con un Core i5... 9500... O con un Core i5... 9600... Es un procesador de 6 hilos... De... Que es bastante poderoso... Eh... A día de hoy... Ya... Hay algunos juegos que te están tirando... No te llegan a tirar... Una buena cantidad de cuadros... Por el propio procesador... Estamos hablando de... De un procesador actual... De 6 núcleos... Esto es un procesador... Un procesador de 6 núcleos... De hace... 10 años atrás... ¿Se entiende? Y tened en cuenta que también en esa época... En esa época también tened en cuenta que en esa época... AMD... Sacaba procesadores... Con mucho menor rendimiento que Intel... Mucho menor rendimiento... Ya en su momento... El Phenom 2.6... Sería equivalente a un Core i2.4... O algo por el estilo... Bien... Un Core i2.4... O... En aquel momento... Los primeros Core i3... Para que te hagas una idea... El Core i3 en aquel momento... Era un procesador de 4 hilos... Y dos núcleos... Y acá tenías un procesador de 6 hilos físicos... Reales... Y que era equivalente a un Core i3... O sea que... Así tiene una idea de eso... De que a día de hoy... Ese procesador va a tener un rendimiento... Bastante mediocre... Los que valen la pena de esa época... Los procesadores que valen la pena de esa época... Serían... Los Phenom... Eh... La versión Black... De esa época... Las versiones... Phenom x6... Black... Que se podían hacer overclock... Y un overclock bastante gracioso... Y tener una buena madre de... 9.80... O por el estilo... Bien... Una 9.70... Una 9.80... Tú al tener eso es una 9.60... ¿Se entiende? Valdría la pena por el hecho de que... Fase un poco overclock... Después ya valdría la pena... Ya algunos FX... Como los... 6.300... 8.000... Bien... Si lo conseguís... Si era un buen precio... Vale la pena también... Pero ya este tipo de Phenom 2... Eh... X6... No rinde mucho tampoco... No esperes un gran rendimiento... Pues... La gente asume... Bueno... Es un procesador de 6 núcleos... Sí... Pero es un procesador de 6 núcleos... De hace 10 años atrás... Ese es el detalle... Yo te pongo un procesador... Te pongo un Core i7... Que en el estope de gama... En su momento... Del año 2010... Contra un Core i3... Actual... Y se lo comen 2 panes... Básicamente... El Core i3 actual... Se lo comen 2 panes... Al Core i7... De hace 10 años... ¿Bien? Ese es el detalle... Eh... Por la bibliografía... Porque... O sea... Tiene... Son 4 hilos mucho más... Son 4 hilos... 2 núcleos nada más... O sea... A día de hoy yo te pongo un procesador de... 4 núcleos... 4 hilos... Como es un Core i3... Contra un procesador de 8 hilos... Y 4 núcleos... Como era un Core i7 de primera generación... Y se lo come... Lo estroza... Lo estroza... Entonces... Vale la pena... No sé... No sé... Vale la pena por... Por los componentes que tienes... O sea... Solo por... Acá tenemos la gráfica... Eh... La fuente... La memoria... ¿Bien? Y dentro de todo es un... Es una... A ver... Detalles... ¿Esta PC cuánto te voy a dar? ¿Cuánto me voy a dar esta PC? Dos años... Dos años... Dos años te voy a dar... Detalles... Que no sé en qué... A ver... También... Tené en cuenta... No sé en qué condiciones está... La madre... No sé en qué condiciones está la madre... Ese es el problema... Al momento de comparar... Cosas viejas... O comparar cosas usadas... Siempre tenés que encontrarte con... Siempre te voy a encontrar con el problema de... El principal problema que te vas a encontrar... Es la madre... Y el siguiente puede ser la fuente... Si la fuente es muy vieja... Si la fuente es de la época... O sea... Si esto lo compró en la época... Si esto lo compró en el año 2010... O 2011... Estamos hablando de una madre... Que ya tiene 10 años... Con mucho... Con poco... Tiene 8 años... ¿Bien? Y si es la fuente también... Tiene... Es de la época... Ya tiene 8 años también... Eh... Los... Los componentes electrónicos tienen... A ver... En este caso... Tanto la fuente como la madre... Utilizan... Eh... Utilizan... Condensadores... Que es un... Que es un componente electrónico... Que tiene una vida útil... ¿Bien? Se dice más o menos... Que la vida útil de un condensador... Es entre 6 y 8 años... Dependiendo de la capacidad... O sea... Dependiendo de la calidad... Puede ser hasta 10 años... Un condensador... De buena calidad... Que puede ser... Los que se conocen como... De estado sólido... Puede durar un poquito más... Puede durar 10 o 12 años... Seguramente... Pero esto es una madre de gama baja... Por lo tanto... Seguro que no tiene... Condensadores de... 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 No creo que tenga condensadores... De... De esa calidad... Vamos a ver... Que condensadores tiene... Si tiene condensadores normales... Vamos a ver... No, vamos a condensadores normales... Esto de aquí... Bien... Esto de aquí... Vamos a ver un poquito más grande... Esto de aquí... Estos cositos marrones aquí... Esto tiene una vida útil... De unos más o menos... Entre 6 y 8 años... Con suerte... Hay incluso algunos que duran menos... Por lo tanto... Puede ser que... Esta madre... Eh... A día de hoy... Ya haya que cambiarle... A estos condensadores... Sea necesario cambiarle... A estos filtros de corriente... Estos son filtros de corriente... De condensadores... Son filtros de corriente... Eh... Hay que cambiarle todo esto... Para... Para que siga funcionando... Un tiempo más... Seguramente... Eh... Ese es el detalle... Habría que reemplazar... Todo esto... Seguramente habría que reemplazar... Si... Si la madre tiene tanto tiempo... Como parece... ¿No? Eh... Detalle que... No hay forma de comprobar... La... La... No hay forma simple... De comprobar el estado de un condensador... ¿Bien? El estado de un condensador... ¿Cómo se mide? Desoldándolo... Y poniéndolo en una... Eh... Probándolo básicamente... Hay que desoldarlo... Primero... En BOAR no se puede... No se puede verificar... Eh... Normalmente la gente dice... Bueno, está... Pero... ¿Os das cuenta cuando los condensadores están mal? Porque están hinchados... Sí... Pero cuando están hinchados... Es porque ya se va a perder... Básicamente... ¿Ven? Estos son... Estos de aquí son como sectores... Estos de aquí son... Eh... De sólidos... Los condensadores sólidos... ¿Bien? Estos son de mejor calidad... Estos van a dar un poco más... Pero el resto de la... Del resto de la tarjeta gráfica... O sea... El resto de la MAGIR... Tiene condensadores normales... Tiene condensadores... De los... De los comunes nomás... Los de... Los electroleticos comunes... Este aquí también es... Es sólido... ¿Bien? Ese es el problema que vamos a tener con... Al momento de comprar... Hardware viejo... Al momento de comprar... Hardware viejo... Es el hecho de que... Hay ciertos componentes... Que tienen la vía útil... En este caso... La vía útil... Lo... El componente que más rápido se rompe... Sería esto... Los condensadores... ¿Bien? Después el resto de los componentes... Habría que ver... El resto de los componentes... Tienen desgaste... La parte plática... Puede tener un poco de desgaste... Puede tener tipo de cosas... Las memorias... Por lo general las memorias... Esto... Las memorias... Tienen la vía útil... Larguísima... ¿Bien? De hecho... Cuando yo compro... Por ejemplo... Tú compras una Kingston... Kingston te vende una... Vienen con garantía de por vida... Porque no se rompen... Son componentes que no se rompen... No fallan básicamente... No es que no se rompan... No fallan... La forma de romper una madre... Una memoria... Es con un pico de tensión... O sea que es una falla humana... ¿Bien? Es decir... Si tú la usas de la forma correcta... Una memoria no se va a romper... ¿Bien? Por eso la garantía es... Sobre... Defectos de fabricación... Y sobre... Claro... La vía útil... De una memoria... Si la sabes utilizar... Es... Ya te digo... Es garantía por vida... En cambio... La podés romper... Sí... Pero... Picos de tensión... O cosas por el estilo... Sobrecarga... Pero no la vas a romper... No... No tiene... Esto no tiene una vía útil... Esto no va a durar... 5 años o 10 años... Esto no va a durar 5 años o 10 años... Esto... Vos podés tener dentro de... Yo lo puedo guardar dentro del cajón... Ahí... O lo puedo usar en una máquina... Si tuviera una máquina... Que durara tanto tiempo... Seguramente dentro de 50 años... Voy a poder seguir usando también una memoria... Pero bueno... Eh... Pero ya le digo... El detalle es esto... Es que... Las memorias... Perdón... Las... Las mother tienen estos componentes... Que son los... 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 Los condensadores... Lo mismo pasa con la fuente... Yo he tenido... Yo tengo... Por allá tengo... En el fondo tengo una... Una tape maker... Que es una... Una fuente de buena calidad... Una tape maker... Que en su momento valía sus... Cien y pico de dólares... Y es una fuente que... Estuvo en una máquina... Durante 8 años... Y... De un día para otro... Dejó de funcionar... Y... ¿Qué fue lo que pasó? Condensadores... Básicamente... Hubo que enviar los condensadores... Y listo... Pero los condensadores... En el caso... Se cargaron el resto de la placa... Básicamente... Entonces... ¿Vale la pena? Sí vale la pena... Pero tendrías que saber... ¿En qué estado de conservación... Está la mother? Ese es el principal problema... ¿En qué estado de conservación... Está la mother? Y la fuente... Tendrías que ver... Tendrías que poder revisar la fuente... Ver la calidad de la fuente... La marca... Y cosas por estilo... Si es una fuente de 500 watts... Pero no es de una buena marca... Y no tiene condensadores de buena calidad... Bien si tiene condensadores comunes... No tiene... O sea... Tiene electrolíticos comunes... Pero no tiene electrolíticos... Sólidos... Por ejemplo... Seguramente... A esa fuente... O ya esté fallando... O le quede poca vida... Entonces... Es complicado... Al momento de comprar... Cosas de segunda mano... Es muy muy complicado... Porque... Ok... La vida útil... Que le puede llegar a quedar... Bien... Yo te digo... Podrías ver... Mirar... La... Podrías mirar... La... La mother... Y ver si los condensadores están hinchados... Sí... Pero cuando los condensadores están hinchados... Porque ya... Ya están rotos básicamente... Cuando los condensadores se hinchan... Cuando se inflan hacia arriba... Es porque ya están... Ya están... Ya murieron básicamente... Si no están hinchados... Puede ser que le queden... Un año de uso... O menos... Bien... Y les voy a decir... La única forma de comprobar que no estén... De que la vida útil del componente se está agotando... Es sacar... Sacarlo y ponerlo... Y medirlo de forma independiente... No se puede medir en la placa... Bien... Espera... ¿Se entiende? Y lo mismo podríamos decir la fuente... Entonces... Aquí particularmente... Yo digo... Entonces... Lo que yo voy a tomar acá es lo siguiente... La gráfica... El procesador... Y la memoria... Y el disco... Eso es... Y acá tenemos un problema también... Y es que tan... Que tan viejo es el disco... Bien... Digamos por ejemplo... Es un Western Digital... Caviar Blue... Bueno... Lo que me dice ahí es un Western Digital Blue... De un terabyte... Estos son Western Digital Blue... De 500 watts... De 500... De 500 gigabytes... Este disco... Lo tengo hace un tiempito ya... Pero estos... Los discos mecánicos tienen un problema... Y es que tienen una vida útil... Una cantidad de lecturas y escrituras... Determinadas... Bien... Si tú usaste durante mucho tiempo... Este disco tuvo mucho palo... Y creo que tiene... No lleva a tener... Creo que ni 4 años que tiene... Pero salió mucho uso... No se lleva a usar 4 años... Y ahí tú lo enchufas... Y no funciona bien... Bien... O directamente... Ya directamente... Tira muchos horrores... Cosas por estilo... No hay... Ya lo reparó un montón de veces... Y no se puede hacer más nada... Y tuvo solamente 4 años de uso... Entonces... Esto también... El detalle es que los discos duros... También tienen la vida útil... En este caso... Por las piezas mecánicas que utilizan... Que las piezas mecánicas... Tienen la vida útil también... Entonces... Hay muchas cosas... En esa máquina que tú me estás diciendo... Que pueden fallar... Entonces... Vale la pena... La gráfica... La gráfica es una gráfica... Realmente nueva... Por lo tanto... Vale la pena... La memoria está bien... La memoria no te va a fallar... Y el procesador está bien... Dentro de todo está bien... Un procesador de gama... A día de hoy es un procesador de gama baja... Pero está bien... ¿Puede funcionar? Sí... A día de hoy... Capaz que esto va a funcionar... Capaz que dentro de un año... Vas a... Dentro de 6 meses o un año... Puedes llegar a tener problemas... O con la madre... O con el disco duro... O con la fuente... Esa es la verdad... Yo te voy a dar... Esto particularmente... Es con... Esto... Pero esto se aplica... A cualquier computadora... Que compres... Con componentes usados... Básicamente... Yo particularmente... No recomiendo que compres componentes... Los siguientes componentes... O sea... Los que son... Fuentes... Placas madre... Y... En este caso... Discos duros... Yo no recomiendo que compres usados... O por lo menos... No con mucho uso... Lo mismo... Podríamos aplicar... También en este caso... Y después... En un segundo nivel... Estarían las gráficas... El resto de componentes... Que yo no tengo... Pero... Que sé yo... Procesador... Memorias... Y... Sí... Procesador y... Y memorias son... Son componentes que no se desgastan con el tiempo... Entonces... Yo soy más de la idea de que... Si tú vas a comprar algo con... Componentes viejos... Que no sea usado... Que sea recertificado... Bien... Hay una diferencia entre usado y recertificado... La diferencia es que... Cuando tú compras un componente recertificado... Es un componente que tiene uso... Tuvo uso... Pero que... Se le dio una... Una segunda... Se lo volvió a certificar... Y tiene una segunda garantía... Una garantía de... Por lo menos dos años... Un año... Más o menos... Tú sabes que... Un año... O dos va a seguir funcionando... Y seguramente... Se hicieron algunos cambios... En algunos componentes también... Se le cambió... La fuente... Se le cambió... Algunos componentes internos... Que estaban desgastados... ¿Bien? Entonces... Para mí no es lo mismo... Comprar algo usado... Que comprar algo recertificado... No es lo mismo... Yo siempre suelo comprar... Recertificado... Antes que usado... Mi máquina actual... Es una máquina recertificada... Yo sé que una máquina recertificada... La vida útil mínima... Son dos años... Una máquina que tú compres usada... Puede que la vida útil... Sean seis meses... O puede que la vida útil... Sean tres años... Es una lotería... Comprar componentes usados... En lo que tiene que ver... Con la electrónica... O en este caso... En lo que tiene que ver... Con la informática... Es una lotería... Ya te digo... Te puede durar seis meses... O se te puede quemar... Dentro de seis... O se te puede quemar... Dentro de un mes... O te puede durar tres años... ¿Se entiende? Ese es el problema... Ese es el gran problema... Que nosotros tenemos... Ok...